¿Qué rollo amigos? Bienvenidos a este video Ahora vamos a sacar la canción de Ya te olvidé Esta es la versión con Nathanael Cano Me la pidieron bastante en los comentarios También por Facebook Si tú me quieres pedir alguna canción Pueden mandarme un mensaje por Facebook También por Instagram o escribir aquí en los comentarios Y lo estaremos haciendo Por lo pronto vamos a darle a esta canción La vamos a sacar en el tono de la bemol Para trombón en do En este tono llevamos la alteración del si bemol Del mi bemol, del la y del re bemol Son las cuatro alteraciones Y pues bueno, vamos a comenzar La canción está fácil Comenzamos con este primer solo Comenzamos con Sol Sol, Fa, Sol, La La, Sol, La, Si La, Sol, La, Sol, Fa, Sol, La, Si La, Si, La, Si, La, Si, Sol, La Sol, La, Sol, La, Sol, Mi, Fa Sol, Fa, Mi Después en la parte del coro Vamos a hacer un adornito Está sencillo Es así Las notas son Do, Re, Mi Mi, 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 Mi Metemos Mi natural Mi, 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 Fa No se alcanza a distinguir muy bien Pero así es el adornito que metemos ahí Y pues de ahí ya nos hacemos Creo que este mismo adorno se vuelve a repetir Y después pues viene la parte de en medio Que ahí cambia un poquito la figura Y vamos a darle a la parte de en medio Para la parte de en medio Comienza la guitarra Y después metemos esto nosotros Fa, Sol, La, 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 Sol Do, 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 Re, Do, Si, Do Si, Do, Re, Re Do, Si, Do, Do, Si, La Y así queda la parte de en medio Y para el final Terminamos también así parecido Terminamos junto con la voz Así es como termina esta versión Que es versión en vivo No sé si vayan a sacarla después Ya una versión de estudio Pero termina así Son las mismas notas Si, Do, Re, Re Do, Si, Do, Do, Si, La Y así es como podemos tocar esta versión Espero que les guste Y pues bueno Nos estamos viendo en un próximo video Saludos